Pensaron que iba a ir a hablar de lo de Janina y de Diego La Torre Un poco estaba el tema independiente ya Pero nunca pensaron que iba a empezar a nombrar periodistas Y que sacaba papeles y que estaban en la mano atrás de cámara y todo eso Nada que ver, nada que ver Entonces ahí fue cuando la producción de Mirta convocan a Tacha para competir con Silvia Zuller El promedio en un momento dado, Mirta estaba en 12-3 Una locura Y PH estaba en 7 puntos Con lo cual se cumplió el objetivo de la visita Y ahí después Mirta dijo Por un punto de rating hicimos mucho daño Esa fue la frase célebre de Mirta Pero así como dijo en su momento Por un punto de rating matan a la madre Ella lo mató a la madre porque no la tiene Pero en ningún corte dijo, bueno, aflojemos O a eso no va a ir en vivo Me parece que es muy fuerte lo que está Viste cuando Mirta quiere frenarte No, Mirta dijo que ella pensó que la tenían que haber cortado Pero chicos, ¿eso fue en vivo o fue un falso vivo? No, dicen que fue vivo Fue vivo Fue vivo eso Entonces no lo controlaron, claro No grababan en ese tema Fue vivo porque se escuchaban muchas Cosas que no se podían editar Sí, era como muy instantáneo Y otra cosa más, Laura Y Guille sobre eso En relación a lo que fue hablando y demás La locura en aquel entonces Que se vendió en toda la... El día anterior que iba a estar Natacha Se vendía, se vendía, se vendía Y te imaginas si en el corte le decían Mira, Natacha aflojá Natacha salía después del corte y dice Chicos, me quieren censurar Y hubiera sido un desastre Y hubiera contraproducente, sí Tenemos lo de Longobardi Por si hay gente que ayer nos vio El audio, el audio que... Sí, sí, que se mete con Mirta A ver, lo vamos a escuchar a Longobardi Y seguimos comentando lo que averiguamos Más allá de lo de ayer Años protagonizó A ver, la señora Legrano En los últimos años Protagonizó Uno de los escándalos mediáticos Una de las operaciones sucias Más importantes que se han hecho En la televisión argentina En los últimos años, ¿no? La persecución a la libertad de expresión No solamente ocurre desde los gobiernos, ¿no? A veces ocurre en otros ámbitos Y ella fue la protagonista de un escándalo Un episodio muy horrible Que fue una operación sucia Contra el periodista más importante de la Argentina Que es Carlos Pañi No es cierto La gente sigue yendo Y a ella no importa nada ¿Viste? Y yo... Pero acá se hacen cosas muy sucias En los medios de comunicación de la Argentina Y yo cuando leí esto De que ella estaba molesta con Beban Por el que murió efectivamente Este fin de semana Por medio de ese programa Me acordé de esto, ¿no? Bueno, ahí estaba El origen de Beban No quisiera la mesa de Mirta Que como dijimos Beban no iba a ningún lado Y por otro lado Ahí se le acusa cuerda Longobardi De lo que pasó hace cuatro años Bueno, el tema fue así Cuando después de Mirta Hacer este rating Con Natalia Haid Y empieza toda la polémica Al día siguiente Mirta se programa el domingo Sí Lo hace en vivo también Y todo divino Dice, no fue bárbaro anoche Todo contento Nadie entendía nada Toda felicidad, toda alegría El lunes A las seis de la mañana Empieza Longobardi Contra Mirta En Radio Mitre Y a partir de que habla Longobardi Hablan Ovaresio Hablan Fantino Es el domino Tirá la ficha Y hablan todos Ah, vos decís Claro O sea, el sábado fue en vivo El domingo no pasó nada El lunes todos Porque qué pasa Como el domingo Mirta no dijo nada No dijo estoy arrepentido Todo lo que dijo después Porque después A la semana siguiente Cuando todo el periodismo habló Claro Dijo A lo largo de 50 años Nunca nos hemos prestado Ninguna operación No sé lo que son las operaciones Y dice Todo fue muy raro Pido disculpas Si quieren derecho a réplica Todo eso Porque después Se dieron cuenta De lo que había pasado Esa semana Por ahí nos acordamos Por el paso del tiempo Enferia las cosas Pero fue una locura Fue un tema de debate En todos los programas Fue un escándalo Obvio A la semana posterior Yo me acuerdo Que después Real Toma la historia esta Y hace como dos meses De televisión Con todo el tema De que aparecieron ahí Gustavo Vera Y Pablo Martí Que Vera tuvo su lugar En la mesa después